Les guste. Este es más informal y a mí me encanta porque es súper cómodo y lo puedo utilizar con tacón alto, tacón bajo. Este otro es más elegante. Yo de verdad amo usarlo en eventos especiales. Perdón, 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 perdón. Es que este vestido me lo regaló mi novio. Bueno, mi ex. Perdón, chicos, perdón. Ya estoy mucho mejor. Estaba pensando en no postear esto. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo quiero que me conozcan tal cual soy, con mis momentos buenos, mis debilidades. Gracias. ¿Es verdad que se peleó con el novio? ¿Pero qué novio? ¿Todavía no conoces a esta genia? Sí, pero esta vez se superó. Me lo creí todo. Se pone mentol en los ojos para llorar rápido. Tiene varios recursos. Mis seguidores, les llueve en views. Por cierto, Marcos, estuve pensando y hay algo que de verdad me preocupa. Sí, ya sé. Las alitas de Chick Chick Chicken ya no son lo que solían ser. La próxima vas a Fry's. Queda un poco más lejos, pero te va a venir bien el ejercicio. No, Kepcho. Me preocupa el tema del fandom y el channel que están por abrir con Jazmín y Villalobos. Somos likes. Estamos entre las mejores networks del mundo. No podemos perder el tiempo hablando de luces de Kepcho y sus amiguitos. Ya sé, pero creo que deberíamos estar un poco más atentos. Se inventaron un canal para que participen nuevos creadores y en redes sociales no paran de hablar del fandom channel. Son tendencia. Mira. A ver. Lo que me preocupa realmente es que surjan nuevas estrellas fuera de likes. Hashtag fandom fest, hashtag party, ad fandom. Yo voy. ¿Qué? ¿Piensas hacerle prensa gratis? No aburras a mi estrella. Qué calor. Aquí hay mucha gente, ¿no? Y el ambiente se siente un poquito pesado. Sí, yo igual ya me iba. Los dejo. Ah, sí, yo también. ¿Quieres que me quede por si necesitas algo? Ay, yo siempre te necesito, Mara. ¿Ya se te olvidó que tenemos que seguir? Ah, no, no. Vamos. Así que va a ser esa fiestita. Sí, me dejaré ver un ratito. Está bien, ¿no? Sí, me hace gracia que esos losers que se hacen llamar webstars necesiten de mis estrellas para llamar la atención. Te dejo ir, pero con una condición. Fíjate si podemos reclutar a alguien para likes. Fíjate si podemos reclutar a alguien para que quede una cosa que se hace. Fíjate si podemos reclutar a alguien para que quede una cosa que se hace. ¿El equipo de sonido está listo, chicos? Ok, falta revisar las conexiones wireless.